Bueno, para eso hemos tenido una entrevista, Ciro la tuvo con Ruth Van Nistelroen, jugador holandés, de un gran currículum, que habla muy bien el español, jugó en el fútbol de Holanda, conoce a jugadores importantes, ha habido hablar de Moreno, de Salcido, de jugadores que han actuado en Holanda, de mexicanos que han hecho buen papel en Holanda, y habla de cómo juega Holanda, de cómo juega Van Gaal, y por supuesto, qué puede hacer Holanda y México. Me da mucho gusto saludar a Ruth Van Nistelroen, que está trabajando con nosotros, con ESPN, en la versión en inglés, pero bueno, es un momento inmejorable, Ruth, para platicar contigo, de cara al partido entre México y Holanda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Gracias, con mucha ilusión del partido mañana. Me preguntaba, Ruth, ¿cómo van las cosas por México? Y le decía honestamente, no esperábamos que México jugara tan bien como lo ha hecho en esta etapa de grupos, y Ruth me decía, yo también estoy sorprendido, pero estaba sorprendido, ¿por qué? ¿por México o por Holanda? Ah, por los dos, realmente, que entrando en la competición, la gente en Holanda, incluido yo, no sabíamos dónde estamos, cómo vamos a jugar, que otro sistema, con los tres centrales, como México, pero ya el primer partido contra España, este 5-1, un partidazo, y a partir de ahí, ha nacido algo, creemos que sí podemos hacer algo aquí. Si tuvieras que señalar un punto débil de este equipo holandés sería... No, no hay, no hay. ¿No hay punto débil? Ajá. Este no es... No nos está viendo nada. No te lo he visto en México, ¿no? No se ve en México, no, no te preocupes. No, es que hemos visto los partidos, también contra Australia sufrimos, sufrimos con la presión de Australia, sufrimos con la presión de los tres arriba a los tres centrales nuestras, que nuestro portero Célez no tenía opción de jugar desde atrás, y tenía que meter la pelota larga, y a partir de ahí, no somos los mejores. ¿Cómo imaginas el juego Holanda contra México? Bueno, lo que he comentado antes, es un 3-5-2, los dos juegan así. Nosotros jugamos un poquito diferente, creo, que Peralta con dos Santos detrás, Herrera en el medio, también... Bueno, pero México también quiere tocar desde atrás, quiere jugar al fútbol, quiere tocar, mover la pelota, y esto es... espero que va a ser un partido así, de fútbol. Un equipo ataque, y luego va a atacar al otro equipo, y así espero que veamos mucho gol. ¿Pero esperas que México lleve la iniciativa en este partido? ¿Que Holanda sea el que espere? No sé, no sé, depende, depende cómo va, si va a presionar México a nosotros muy adelante, a lo mejor sí, pero si México nos deja jugar, vamos a tocar también. Es que... el clima también, la temperatura de mañana, partido a la una, aquí, con mucho calor, a lo mejor espera México también, un poquito más atrás, y deja jugar a nosotros, y luego tiene también jugadores de contra también. ¿Qué es, Ruth Van Istenrooy, lo que más te ha gustado de la selección mexicana hasta ahora? Bueno, se ve que Herrera, que ha hecho un equipo. El técnico, Héctor, Miguel Herrera. Miguel Herrera, Miguel Herrera ha hecho un equipo de estos jugadores. Ha hecho decisiones fundamentales al principio del Mundial, hemos hablado Chicherito o Peralta, Ochoa o no. Ha llevado Márquez, creo que es una de sus mejores decisiones de todo. Que él está aquí con toda su experiencia, es un hombre inteligente, que también organiza mucho en la defensa, en el medio campo. Y todas estas decisiones están bien, ¿no? Salen. Tú jugaste en el Manchester United a gran nivel. Si te llamaran del Manchester United y te preguntaran, ¿a quién me recomiendas de los jugadores mexicanos que has visto? ¿A quién dirías? ¿Y por qué? Bueno, a mí no, a mí me gusta mucho Herrera en el medio campo, que ya juega en el Leoporto. Y para mí es el mejor jugador de momento en este equipo de México. Y si tuvieras que enlistar las fortalezas de la selección holandesa, el juego aéreo, táctica fija, ¿qué tan alto estaría en esa lista? Sí, no, hay ahí en la calificación, ha marcado un montón de goles de balón parado, y tiene jugadores altos, y también tiene jugadores con buen servicio de la pelota en el área, como Schneider, como Robben, y así también puede ser peligroso. Pero no puedo contar todo a la gente que habla. No, 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 está bien, nos has dicho muchas cosas. Bueno, hemos escuchado a Vanister Roy, un jugador holandés, 70 actuaciones estuvo con Holanda, marcó cerca de 35 goles, fue figura del Madrid, fue figura del Manchester, fue figura del Málaga, ya en su etapa final, en Hamburgo. Es un jugador, ex jugador ya de fútbol, que está trabajando con ESPN para los Estados Unidos, lo vemos a pasar todos los días, y casi me nos hace una seña de que va a ganar Holanda, pero bueno, es una buena persona, habla muy bien el español, fue sustituto de Hugo Sánchez en Madrid, bueno, primero fue Zamorano, después fue Vanister Roy, Zucker, y luego Vanister Roy. Y bueno, no ganó la Champions con el Madrid, la Champions le tardó mucho al Madrid en ganarla, hasta que la ganó ahora recientemente, y me parece que es una persona que conoce más o menos cómo se mueve México, le gusta mucho a Herrera. De las pocas veces que el Real Madrid me preguntó qué delanteros yo sugería para que vinieran al Real Madrid, en su momento, estoy hablando de varios años atrás, fue precisamente que yo recomendé a Vanister Roy, y después más adelante me llamaron para preguntarme de otro jugador, y dije de Drogba, pero Drogba estaba en el Chelsea, no lo vendieron ni lo dejaban salir, pero este es un jugadorazo, y creo que es un crack, no ahora, yo creo que siempre. ¿Te hubieras llevado de Mancuerra a Van Basten? ¿Eh? ¿Te hubieras llevado de Mancuerra a Van Basten contigo? No, pues imagínate, yo fui de la época de Van Basten, de Romario, de Maradona mismo, o sea que tuve la oportunidad, el único partido que jugué con Maradona, ahora que estuve con él en su programa, fue en la despedida de Platini, que le llaman el Jubilé de Platini, y fue en, ¿cómo se llama el equipo este que jugó? Ahora se me fue, ¿se entiende? ¿Se entiende? El único partido que jugamos juntos, Diego y yo, como compañeros, fue en el partido. ¿Y te la prestó? Nos entendimos de maravilla. ¡Hombre! No, no, nos entendimos de maravilla. ¡Hacho, maravilloso! Es que es muy fácil jugar, como jugador así es muy fácil jugar. Sí, mencionabas a Van Basten, y bueno, a Van Basten las lesiones lo fastidiaron también a Van Istel Roy, ese fue uno de sus grandes temas. Por cierto, terminando el Mundial, Van Istel Roy se incorpora al cuerpo técnico de la selección de Holanda. Va como uno de los auxiliares de Goose Heaving y Danny Blint. Blint es el segundo de abordo y el futuro técnico dentro de dos años. Yo me quedo con una parte cuando me dice, sufrimos cuando Australia presionó a nuestros tres centrales, porque el portero sí les tenía que meter la pelota larga. Tiene que saltar las líneas. Ese es un punto muy importante que tenemos que mantener. Hablaba de la misma incertidumbre que hubo localmente cuando cambiaron el sistema. Dicen, no sabíamos ni qué esperar. Pero ese detalle que menciona de presionar a los defensores, que aparte son poco experimentados, son jóvenes, y es tal vez el punto más débil que tiene Holanda, es para tomar en cuenta. Sí, pero como dijo... ¿Escuchará el técnico mexicano eso? Creo que lo habrá visto, Miguel. Como él dijo continuadamente, el momento que le ganas a España por cinco goles a uno, cualquier equipo se motiva. Holanda no pensaba ganarle cinco goles a uno a España. Podía ganarle, pero por cinco a uno, eliminarlo, echarlo del Mundial, Holanda crece, se mantiene como su campeón del mundo, y se vuelve difícil. Sí, Australia lo persiguió, lo metió, llegó a estar 2-1 arriba con un penalti, Holanda tuvo que ir atrás, le dio la vuelta, pero en general Holanda le ganó bien a España, bien a Australia, y muy bien a Chile. Y lo que comentó a Mr. Roy, hemos dudado nosotros por el cambio de estrategia. De estilo, de juego. Del parado, del parado, con tres centrales, Holanda, en muchísimos años no lo había hecho. Nunca, nunca lo había hecho. España fue mejor que Holanda el primer tiempo, en el segundo los holandeses destrozan a los españoles. Australia no solo les hace buen partido, creo que es mejor que Holanda en general, en ese 3-2 con grandes goles, y después ante Chile, todavía refuerzan los holandeses esa postura de echarse atrás muy fríos, muy calculadores, y poderosos por la vía del contraataque, pero no es un equipo muy trabajado para tener el balón y la iniciativa, a diferencia de lo que han sido otras ediciones holandesas. No la de hace cuatro años, pero sí muchas otras grandes selecciones. Yo sí creo que es un equipo que juega más cómodo esperando y buscando los espacios largos con Robben, Van Persie, Snyder, particularmente. El equipo mexicano creo que tiene capacidad para pelearle en medio campo, no para apretarlo, sería un error salir a apretarlo, pero sí jugarle en medio campo. No me imagino un equipo mexicano replegándose, por ejemplo, a pesar de que Holanda salga como favorita. Aunque habrá que ver las condiciones mañana con relación al clima, porque el desgaste físico del que trate... ¿Es para los doce? No, no, yo sé que es para los doce. Pero es una resistencia de los mexicanos. La resistencia de los mexicanos, pero también el que trate de tomar la iniciativa, obviamente, el que trate de apretar, no sé si es tan fácil con esas condiciones climatológicas, apretar una selección, porque eso demanda un desgaste físico muy grande. Y en la medida que vayas perdiendo esa solidez de equipo, de ser compacto, como lo puede pasar a México, te vas alargando y es donde precisamente Holanda hace su partido. El gol que más se sienten cómodos, más les gusta. Entonces, México tendrá que ser sumamente inteligente para no tomar esa iniciativa muy intensa y después sufrir las consecuencias. Es mi percepción. Sí, ese partido contra España fue muy especial. España dominó todo el primer tiempo, tuvo el segundo gol con la gran jugada de Silva, lo falla por levantar la pelota del portero holandés Silesen y después empata Van Persie en un gran gol en un pase larguísimo de Blin y en el segundo tiempo anímicamente España se cae y Holanda hace lo que quiere. Hace cuatro goles, puede haber hecho más, Casillas, Ramos, Piqué y todos ellos se vuelven locos y Holanda le da una vapuleada impresionante a España y lo echa del Mundial. Por cierto, México va a jugar con Ochoa, ya saben ustedes, Polo Aguilar, Normal, Maza Rodríguez, Márquez, Moreno, Miguel Ayun, ya veremos la alineación más adelante, Herrera, Salcido, Andrés Guardado, Peralta y Giovanni y veremos la alineación seguramente también de Holanda. Holanda juega con sus hombres importantes, Van Persie, Arjen Robben, Snyder, entre otros, su portero Silesen, en fin, vamos a escuchar más adelante lo que pasa con Holanda. Allá dijo algo Banister, porque nos adelantó algo de Holanda.